¡Suscríbete al canal! Igualmente yo también les comento de que tuve la oportunidad de ir a ver esta cinta, Comando Especial 2, entre semana nos invitaron a la premiere y la cinta de verdad está muy entretenida, muy divertida, es de dos chicos que forman parte, como su nombre lo indica, de un comando y que los envían a una universidad en la que pasan por todo tipo de aventuras y la película de verdad está muy divertida, no pararán de reír, para que si tienen oportunidad de ir a verla, acudan al cine en estos días.